Lian Burdillos es el nombre de esta madre y su preocupación es muy grande por lo que ella señala como un trato discriminatorio a su hija por parte de una escuela de Cartagena. Todo comenzó según línea cuando la escuela donde su hija cursa cuarto básico cambió de administración, renovando toda la plantilla docente excepto solo un profesor. Hay que señalar que la hija de esta mujer tiene problemas de aprendizaje y por esta situación es que la pequeña habría sufrido discriminación por parte de su profesor y sus compañeros. La profesora se mofaba de ella, la agredía psicológica y mentalmente diciéndole que era tonta, que no sabía leer, incitando a los alumnos a que la molestara. Mi hija llegaba todos los días llorando a la casa, no quería volver a ir, insistiéndole yo que por favor lo conversáramos personalmente, el problema me dijo para una solución, una ayuda, negándose rotundamente a recibirme. Cierto día entrando a clase la molestó delante mío, diciéndole las mismas versiones, que era tonta, que no era problema de aprendizaje, sino problema de tonta, de que ella no sabía. Y yo me acerqué al director, me negó su atención, en aquel momento volví a insistir, me trató súper mal, me dijo que la profesora sí tenía razón, que la niña no sabía, que era un cacho para este colegio, que la retirara inmediatamente de su escuela, ya que su papá compró este colegio y por lo tanto él hacía y deshacía en este colegio como él le prehacía. Yo le dije que la iba a retirarla, que me entregara la documentación negándose a entregármela. Entregármela